Bueno, bienvenidos a esta charla. Mi nombre es Teodoro. Doy también la bienvenida a los que nos siguen por la plataforma Qualia Connect, que se retransmite también en directo a través de Internet esta charla. Soy psicólogo y practico la meditación desde hace, no sé, aproximadamente unos 15 años. Voy a tratar en esta charla de responder a esas preguntas tan básicas que ya están enunciadas en el título, como qué es la meditación, qué puede aportarme o de qué me puede servir y cómo practicarla. Ese es el sentido de esta charla, dar respuesta a esas preguntas. No pretendo hacer nada más allá de esto. Me parece que es necesario poder ir a lo más básico, que es, para qué sirve. Y cómo, si me interesa, puedo empezar a practicarla, responder exclusivamente a esto. Muy bien, adelante, buenas. Entonces, voy a empezar por explicar qué es la meditación. Obviamente, desde mi punto de vista y desde mi experiencia. No hay otra posibilidad, puesto que voy a ser yo quien lo va a intentar transmitir. Lo que sí me gusta, inicialmente, es poner énfasis en que me gusta siempre utilizar la palabra práctica. La práctica de la meditación. Me gusta poner mucho énfasis en esta palabra, porque se puede hablar mucho acerca de la meditación. Pero la meditación no es lo que se habla acerca de la meditación. La meditación es la experiencia que encontramos a través de la práctica. Todo lo que podemos hablar de la meditación, pues no es más que una definición, no es más que una comprensión intelectual, una descripción. Pero si realmente queremos comprender más profundamente qué es la meditación, tendremos que practicar la meditación. Es algo así como... Yo podría decirle a alguien que me agrada el sabor, por ejemplo, de la sandía. Que me resulta rico, que me resulta agradable, que me resulta fresco, que me resulta... Podría dar muchas descripciones acerca del sabor de la sandía. Pero realmente, por muchas descripciones que pueda aportar, la persona que tenga frente a mí sabrá cuál es el sabor de la sandía cuando pruebe la sandía. No podré transmitir de manera alguna el sabor de la sandía por las palabras, o por las descripciones, o por mi experiencia tomando la sandía. La persona tendrá que probarla. Podrá hacerse una idea aproximada, podrá tener una idea acerca de cuál es el sabor, pero ¿realmente hay algo, hay alguna descripción que sustituya el paladear la sandía? Entonces, utilizo mucho la palabra práctica de la meditación, y no exclusivamente o solo meditación, para aludir precisamente a esto. Sabréis qué es la meditación cuando practiquéis la meditación. Pero bueno, antes de practicar la meditación y antes de llegar a tomar esta experiencia, uno puede comprender, aunque sea intelectualmente, qué es, o uno puede comprender cuál es el sentido que tiene practicarla, o cuál es el objetivo que se persigue al practicarla. Todo esto es un conocimiento intelectual que puede ser interesante y que puede ser motivador para dirigirnos hacia la práctica. Con la práctica es donde verdaderamente le tomaremos el sabor a la meditación. Antes no, antes tendremos una aproximación intelectual, posiblemente necesaria, muy válida e importante, no digo que no lo sea, pero no puede sustituir nunca al verdadero sabor. Entonces, inicialmente, en esta sesión, voy a manejarme un poco así, más en un terreno intelectual, en un terreno más descriptivo, pero vamos a incluir también en este espacio una pequeña sesión de meditación para practicar específicamente la meditación y tomar, en alguna medida, el sabor de la práctica. Por eso, quiero combinar algo más teórico o conceptual con algo más vivo. Entonces, en cierto sentido, ya estoy diciendo algo acerca de lo que es la meditación. La meditación es una práctica, es una experiencia que hay que vivir. La meditación tiene que ver con adiestrar la atención. Es un entrenamiento, es el desarrollo de una habilidad. Nuestra atención podemos focalizarla voluntariamente en diferentes objetos, aunque nuestra atención, de manera involuntaria, también se puede dirigir a ciertos objetos. Si de repente hubiera un estruendo, pues seguramente, ¡pum!, nuestra atención se dispararía involuntariamente a captar ese estruendo. Pero también tenemos la capacidad de dirigir nuestra atención allí donde lo deseemos. A mí se me ocurre ahora, por ejemplo, mirar el reloj y puedo centrar mi atención en el reloj. Tenemos una posibilidad de dirigir nuestra atención voluntariamente a diferentes objetos. La meditación tiene que ver con adiestrar esta habilidad, con mejorar nuestra capacidad de concentración, en el sentido de que, de la misma manera que podemos dirigir nuestra atención a un determinado objeto, también podemos mantener nuestra atención en ese objeto. Cuando mantenemos nuestra atención en un determinado objeto por un periodo de tiempo, podemos decir que estamos concentrados. La concentración tiene que ver, por tanto, con la capacidad de mantener nuestra atención focalizada en un determinado objeto. Esto es una habilidad que podemos desarrollar. Esto no es una capacidad innata, por decirlo de alguna manera. No estamos dotados con una capacidad concreta de focalizar nuestra atención en un objeto. Con entrenamiento podemos dirigir y mantener nuestra atención en el objeto que nos interese. Parece fácil dirigir la atención y mantenerla en el objeto que nos interese. No lo es realmente. Todos sabemos que mantenernos concentrados no es una tarea fácil, que muy rápidamente surgen distracciones y que nuestra atención, aun cuando no lo queramos, se va a atender otros acontecimientos. Es una habilidad, no una capacidad. Podemos desarrollarla y podemos incrementar todos nuestra capacidad de dirigir y mantener nuestra atención allí donde lo deseemos. Adelante. La meditación es, por tanto, una práctica que nos ayuda a desarrollar nuestra habilidad de focalizar nuestra atención en un determinado objeto y mantenerla en él y, por tanto, permanecer concentrados en este objeto. Dicho así, parece una cosa como muy técnica, muy de psicología de la percepción y este tipo de cosas. La práctica de la meditación no surge en absoluto en un contexto académico, ni científico, ni intelectual. La práctica de la meditación es una práctica espiritual. La meditación se viene realizando desde hace milenios en diferentes tradiciones religiosas y espirituales. Es una práctica fundamental, por ejemplo, en el budismo. nos ha llegado a Occidente. Recientemente, en nuestra cultura, hay un interés creciente, cada vez mayor, en la práctica de la meditación. después de la invasión de China, lo he expresado mal, la invasión del Tíbet por parte de China, hubo como una diáspora de maestros budistas que dejaron el Tíbet y fueron a la India, fueron a Inglaterra, fueron a numerosos países, a numerosos sitios. Y quizás de esta manera han llegado a Occidente maestros que han practicado la meditación por mucho tiempo y que les ha venido enseñada por maestros anteriores, que a su vez tuvieron esta enseñanza de maestros anteriores. y nos podemos remontar en muchas generaciones atrás. Es una práctica que se viene haciendo en estas tradiciones religiosas desde hace aproximadamente unos 2.500 años, que se sepa. y esto no podemos perderlo de vista, que la práctica de la meditación es una práctica espiritual y religiosa. Lo que ocurre es que la práctica misma, el ejercicio mismo de realizar esta práctica, más allá de que se realice en un contexto religioso, viene demostrando que es de gran beneficio. Entonces hay en la actualidad muchas corrientes que utilizan la práctica de la meditación sin el contexto espiritual o religioso en el que tradicionalmente la práctica de la meditación se ha desarrollado. Algo así como que hay muchas personas en la actualidad del occidente que practican la meditación sin tener en cuenta el componente religioso o espiritual que tiene porque de alguna manera comprenden que la práctica misma les resulta de beneficio. Manteniéndome todavía en qué es la meditación los objetos en los que podemos concentrarnos son diversos. En realidad podríamos concentrarnos en cualquier objeto que se nos ocurriera. Podría concentrarme en el vaso de agua. Perdón. Podría concentrarme en el reloj. o podría pues no sé muchas veces tenemos experiencia de concentrarnos pues no sé en unas instrucciones que estamos intentando recordar todos estamos acostumbrados a estudiar y hablamos de concentrarnos todos tenemos una cierta práctica de concentración ¿no? con nuestros estudios cuando se habla de meditación cuando se habla de la práctica de la meditación ¿en qué nos concentramos? ¿cuál es el objeto en el que nos concentramos? y aquí es donde empieza a tener sentido lo que estoy expresando acerca de que la práctica de la meditación surge en un contexto religioso y espiritual habitual habitualmente se utiliza como objeto de concentración la respiración diferentes diferentes aspectos de la respiración por ejemplo uno puede concentrarse de manera continua en el proceso de inhalar y en el proceso de exhalar este proceso implica una serie de sensaciones algunas algunas personas pueden notar como su pecho se expande y se contrae otras pueden notar esta sensación más en el vientre también hay una expansión de los costados hay un aire entrando y saliendo por las fosas nasales que también produce una sensación en las fosas nasales el acto de respirar produce diferentes sensaciones estas sensaciones pueden ser el objeto de concentración y es la respiración el objeto de concentración más habitual en la práctica de la meditación desgajada separada del contexto espiritual o religioso cuando por ejemplo escuchamos hablar algo que es muy habitual hoy día mindfulness me imagino que lo habréis escuchado en alguna ocasión se dan muchos cursos de mindfulness hay un programa breve de entrenamiento en mindfulness también por ejemplo me imagino que habréis escuchado hablar de la práctica de meditación vipassana estas prácticas son de concentración en la respiración pero en el contexto espiritual y en el contexto religioso la concentración en la respiración es solo un preliminar es solo una preparación es solo un procedimiento para calmar nuestra mente y a partir de ese momento concentrarnos en otros objetos ¿de acuerdo? se puede decir que la meditación por tanto es la práctica de la concentración en un objeto que en términos espirituales o religiosos se dice virtuoso en el mundo religioso espiritual se utilizan muchas veces palabras que hoy día ya no están en nuestro argot que no están en nuestro vocabulario habitual pocas veces hablamos de virtudes en nuestra vida cotidiana o de algo virtuoso parece que son palabras o como desfasadas o pasadas de moda pero es así como se expresa en un contexto espiritual o religioso y se dice que la meditación es la concentración en un objeto virtuoso cuando se está diciendo que es concentración en un objeto virtuoso ¿qué es lo que se está queriendo decir? ¿qué se está queriendo decir al designar como virtuoso a un objeto? lo que se quiere decir es que la concentración en ese objeto nos conduce a una experiencia de felicidad de satisfacción en contraposición a objetos que no se consideran virtuosos y en los que podríamos concentrarnos pero que podrían conducirnos a una experiencia de desasosiego o de inquietud o de malestar entonces es importante esta consideración la meditación es la práctica de la concentración en un objeto que nos produzca satisfacción felicidad lo es la respiración sí lo es pero lo es también por ejemplo la compasión también lo es en un contexto religioso la práctica de la meditación va más allá por tanto de la concentración en la respiración pero en esta sesión no vamos a ir por el camino espiritual o no vamos a ir por el camino religioso y no vamos a hablar de estos objetos en los que podemos concentrarnos nos vamos a ceñir un poco más a la cuestión de la concentración en la respiración como algo que puede ser de beneficio para todos más allá del interés que uno pueda tener en una práctica espiritual o religiosa no es necesario estar interesados en algo espiritual o religioso para poder beneficiarse y mucho de la práctica de la meditación pero eso no significa que no comprendamos que la meditación tiene su origen y tiene su contexto más natural en el ámbito religioso y espiritual aun cuando quienes no deseen hacerlo en este contexto puedan hacerlo por ejemplo como vamos a explicar a lo largo de esta de esta sesión y puede ser esto de gran beneficio voy a intentar ceñirme al horario que me pasa frecuentemente que no lo hago a ver si hoy lo consigo he apuntado ya un poco cuál es el beneficio de la meditación he definido qué es y voy a intentar transmitiros cuáles son los beneficios que podemos obtener con la práctica de la meditación a continuación iré un poco más al cómo practicarla tengo necesariamente que hablar acerca de cuál es el beneficio que esperan obtener aquellos que la han practicado en su contexto natural en el contexto religioso y espiritual en el que ha surgido y del que nos ha llegado se practica la meditación en este contexto la primera cosa que me viene es para purificar la mente es un ejercicio de purificación se utiliza esta palabra nuevamente nos encontramos con una palabra de uso infrecuente pocas veces hablamos de puro de pureza de purificación sin embargo en los contextos religiosos esto es algo muy habitual la práctica de la meditación llevada hasta su último extremo tiene por objetivo la erradicación total y definitiva de cualquier malestar ese es el elevadísimo beneficio que se espera de ella en un contexto religioso esta es la realidad es bastante desconocido porque además dicho de esta manera parece algo absolutamente imposible es casi como que no nos lo creemos que haya gente creyendo que puede hacer algo practicando la meditación por ejemplo que pueda conducirle a una experiencia de vida donde solo sea posible experimentar felicidad y donde sea absolutamente imposible experimentar malestar bueno ese es el uso que se le da a la práctica de la meditación la meditación se practica para esto podríamos decir que este es el más elevado beneficio que se espera de la práctica de la meditación es verdaderamente sorprendente pero de manera real de manera real esto es lo que se espera eliminar de la mente todas y cada una de las causas que pueden conducir a una experiencia de malestar algo así como si se eliminan todas las causas que puedan conducirme a una experiencia de malestar será imposible que pueda experimentar malestar y de ahí la utilización de esta expresión purificación purificar la mente tendría que ver con esto con limpiar la mente de todo aquello que puede estar en la base en la raíz del malestar del sufrimiento entendiendo el sufrimiento como el efecto de unas causas que pueden residir en la mente y que al eliminar esas causas no podrán dar como fruto el sufrimiento con lo cual tras la purificación de la mente la única posibilidad será la de experimentar felicidad bienestar a través por ejemplo también de la concentración en esos objetos virtuosos como decía hace un momentito en la compasión sería por un lado eliminar de nuestra mente todo aquello que puede estar en la base de producir un malestar y cultivar todo aquello que podemos sembrar de alguna manera en nuestra mente que puede ser causa de felicidad algo así como que en nuestra mente solo existan causas de felicidad este es el gran objetivo de la meditación si este es el objetivo más elevado vamos a ver cuáles son objetivos o cuáles son posibles frutos o beneficios de la práctica de la meditación a otro nivel pero no está mal saber el horizonte último horizonte último felicidad pura en todo momento sin que exista la posibilidad de que se pueda experimentar malestar para nosotros que no estamos involucrados en la consecución de este logro tan elevado qué sentido o qué beneficio puede tener la práctica de la meditación pues el principal es alcanzar una experiencia interior de paz de serenidad cuando empezamos a practicar la meditación y con las instrucciones adecuadas vamos avanzando y nuestra concentración va mejorando y nuestra atención se acomoda establemente en el objeto de concentración de manera natural de manera espontánea emerge una sensación de serenidad una paz interior que tiene un sabor y una naturaleza cualitativamente diferente a cualquier sensación de satisfacción que hayamos podido vivir en nuestra vida cotidiana anteriormente ¿por qué es cualitativamente diferente? es cualitativamente diferente porque a través de la práctica de la meditación la experiencia que obtenemos surge de manera espontánea natural independientemente de las condiciones externas es decir una persona que puede alcanzar un cierto grado de concentración en su objeto de concentración puede experimentar esta profunda paz interior independientemente de cuáles sean sus condiciones externas es decir es un estado de satisfacción un estado de plenitud de bienestar que no emana de conseguir en nuestras condiciones de vida externas aquello que consideramos que necesitamos conseguir para sentirnos bien alguno pensará que sentirse bien es ser atractivo otros considerarán que sentirse bien es tener un buen trabajo otros no se no se conformarán con tener un buen trabajo considerarán que para ser feliz hay que ser jefe en el trabajo otros considerarán pues que estar tranquilos o estar serenos en la vida o estar pues es tener 2000 euros en el banco pero otro pensará que son 80.000 para poder estar tranquilo y bien hay quien pensará que no sé cada uno tiene una idea acerca de cuáles son las condiciones externas idóneas para poder alcanzar una experiencia de vida satisfactoria y en nuestra vida cotidiana nos damos cuenta de que estamos permanentemente luchando por alcanzar esas condiciones que consideramos idóneas y al mismo tiempo estamos luchando por liberarnos de aquellas condiciones que consideramos que no son las apropiadas para disfrutar de una vida satisfactoria entonces o estamos tratándonos de separar de una pareja que no nos conviene o estamos luchando por terminar unos estudios que creemos que nos van a dar la oportunidad de conseguir el trabajo que ansiamos para poder comprar la casa que anhelamos o cuando tenemos nuestra pareja o tenemos nuestro trabajo entonces pensamos que son los hijos los que dan la felicidad cuando tenemos los hijos quizás pensamos que es cuando sean adultos o es como estamos continuamente intentando descubrir cuáles son las condiciones idóneas para que nuestra vida sea por fin satisfactoria y aunque nos hemos ido dando cuenta con el transcurso de los años que muchas de estas condiciones las hemos ido consiguiendo hemos podido quizás terminar algunos estudios pues hemos quizás conseguido encontrar una pareja pues hemos conseguido quizás tener unos buenos amigos pues quizás hemos conseguido pues liberarnos de una pareja pues que no nos convenía quizás hemos tenido la valentía de dejar un trabajo que no nos era satisfactorio quizás a lo mejor dejé la casa de mis padres porque mis padres o no me comprendían o me pedían lo que yo no podía dar y por fin me liberé y me emancipé no sé en todo momento a lo largo de nuestra vida estamos siempre como buscando unas condiciones y liberándonos de otras entonces sí hay momentos en donde cuando conseguimos que se den esas condiciones externas quizás cuando consigo un trabajo nuevo cuando tengo una pareja nueva cuando tengo una buena cena pues cuando resulta que siento que tengo una buena familia en la que refugiarme o cuando soy muy amigo de mis amigos cuando me veo encarnando ciertos atributos o cuando veo que a mi alrededor hay condiciones que me resultan favorables pues quizás podemos tener un momento que podemos decir de calma también tenemos una cierta sensación de calma o de alivio cuando escapamos de lo que no nos gusta pero estas experiencias de calma o de satisfacción son de una naturaleza completamente diferente a la calma a la serenidad a la paz interior que surgen de la meditación porque esta calma que podemos encontrar en la vida cotidiana es una calma que está basada en que esté ocurriendo aquello que creo que tiene que estar ocurriendo para que me sienta bien entonces al mismo tiempo que esto está ocurriendo siempre existe la amenaza de que pueda dejar de ser como es puedo estar dando un paseo un domingo por la tarde pero mañana es lunes y tengo que volver a mis tareas y quizás no estoy pudiendo disfrutar del todo el paseo que estoy dando el domingo por la tarde o quizás ya me estoy sintiendo un poco agobiado porque algo así es como no acabamos de poder disfrutar aquello que conseguimos no acabamos de encontrar definitivamente una situación estable de vida que me dé una paz y una serenidad verdaderamente estables porque sabemos que las condiciones externas son cambiantes y que cambian rápidamente y que cambian de diferentes maneras entonces aunque hay momentos que podríamos llamar de serenidad o de calma no lo son en realidad tanto porque no son más que un momento un momento en que para la tormenta sería algo así pero pero en cualquier momento puede empezar a tronar o puede empezar a llover entonces hay momentos sí de sosiego quizás hay momentos de placer hay momentos de alivio pero ni el placer ni el alivio son verdaderas experiencias de paz interior o de serenidad no serían algo así como felicidad verdadera por decirlo de alguna manera sería algo así como felicidad un poco ficticia porque siempre hay una amenaza latente sin embargo cuando nos adiestramos en la meditación y vamos consiguiendo desarrollar nuestra habilidad de concentración de manera natural y espontánea aparece una sensación de profunda serenidad de absoluta calma es una sensación tan diferente a lo habitual que si la vislumbro en algún momento me interesaré tanto por la meditación que posiblemente no deje de practicarla desgraciadamente no todas las personas que empiezan a practicar la meditación saben realmente que buscan saben realmente que es la meditación saben realmente cuál es el propósito tampoco reconocen cuáles son las dificultades que van a enfrentar en la práctica y muchas personas abandonan la práctica de la meditación sin tan siquiera haber llegado a disfrutar ni por tan solo un instante de una experiencia de este tipo entonces todo se queda en algo que no es más que palabra sería algo así como que muchas personas abandonan antes de que se produzca como la inflexión en la práctica los primeros momentos de la práctica de la meditación pueden ser duros hay como una falsa idea de que me voy a sentar a meditar y voy a tener una sensación maravillosa de éxtasis de plenitud en absoluto es más frecuentemente ocurre todo lo contrario incluso frecuentemente incluso lo que ocurre es que nos damos cuenta la enorme tensión que hay en nuestro cuerpo la dificultad que tenemos para relajarnos la vorágine de pensamientos sin sentidos que hay como estos pensamientos pueden provocarnos sensaciones algunas veces de euforia y algunas veces ansiosas y algunas veces depresivas cuando de repente nos paramos y empezamos a observar nuestra mente de lo que empezamos a ser conscientes es de la cantidad de acontecimientos muchos sin sentidos que abarrotan nuestra experiencia interna lo que menos hay ahí es serenidad lo que menos hay ahí es paz tranquilidad todo lo contrario parece que fuera la meditación la que produce esto pero en absoluto lo único que ocurre es que de repente me paro me paro y observo y en lugar de dirigir mi mirada hacia el mundo externo con la intención de conseguir las condiciones idóneas miro hacia adentro y digo a ver con qué me encuentro y con lo que me encuentro es con todo esto al principio puede ser inquietante para muchas personas tremendamente tenso y ahí es donde hay que empezar a trabajar con la práctica de la meditación en estas condiciones naturales de las que partimos nuestra cabeza está tan ocupada con lo que ocurrió con lo que va a ocurrir con lo que tengo pensado para mañana con lo que tengo proyectado nuestra mente está tan acostumbrada a divagar de un lugar para otro que es absolutamente imposible que podamos mantener posiblemente ni por unos mínimos segundos nuestra atención concentrada en la respiración algunas personas no pueden asumir ni tan siquiera la impotencia o la frustración de no verse capaces de hacerlo y cuando nos damos cuenta que dentro hay tantas dificultades y tantas limitaciones podemos comprender cómo nuestra vida es tan insatisfactoria en el fondo aun cuando vayamos incluso consiguiendo los logros que nos vamos proponiendo para disfrutar de una vida satisfactoria pero finalmente algo se tuerce finalmente algo falla finalmente descubro que la pareja no era lo que yo creía finalmente descubro que cuando compro esto o aquello lo otro no me da el resultado que esperaba sí hay una ilusión porque entonces la meditación es una brutal confrontación con uno mismo en un primer momento y esta es una etapa que hay que atravesar es como una cura de humildad que no puede uno mantener la atención concentrada donde quiere hacerlo de manera estable que quiero pero que no puedo y que necesito un adiestramiento que necesito una práctica que necesito unas instrucciones para poderlo hacer como practicar la meditación os voy a proponer ahora en unos minutos una meditación que va a tener por objeto de concentración la sensación que produce el aire entrando y saliendo impulsado por la respiración en las fosas nasales esta es una sensación muy sutil percibir la sensación que produce el aire al entrar y salir por las ventanillas de la nariz es muy sutil se necesita una mente concentrada para percibirla si nuestra mente está muy distraída no va a ser posible porque van a estar apareciendo otros contenidos u otras sensaciones y nuestra mente se va a despistar nos vamos a ir a otra cosa y nos vamos a olvidar de que donde queremos estar es en esa sensación y antes incluso de podernos concentrar necesitamos obtener el objeto de concentración por ejemplo compasión no es tan fácil reconocer un sentimiento de compasión para concentrarme en él se necesita mucho trabajo para construir en nuestro interior una experiencia de compasión en la que a continuación me concentro establemente en ella construir un sentimiento de compasión para concentrarme en él es mucho más elaborado que reconocer una sensación corporal y concentrarme para que cada vez que aparezca la pueda reconocer ok luego para meditar necesito obligatoriamente necesito obligatoriamente reconocer a la perfección mi objeto de concentración en esta ocasión va a ser esa sensación ok una vez que conozco el objeto de concentración tenemos que saber que debemos abandonarnos a una respiración involuntaria nuestra respiración puede ser involuntaria y puede ser voluntaria normalmente estamos respirando pero no estamos ocupados en respirar nuestro organismo ya respira por nosotros de alguna manera entra en un modo automático espontáneo no tengo que recordar a cada momento que tengo que inhalar o no tengo que recordar a cada momento que he de exhalar ocurre pero cuando nos paramos y nos concentramos en una sensación vinculada a la respiración la primera tendencia que nos surge a la mayoría es controlar nuestra respiración y llevarla a un ritmo concreto guiarla entrar en un modo de respiración voluntario debemos de abandonar este modo de respiración voluntario tenemos que observar la respiración que no es guiarla que no es producirla voluntariamente esto ya para muchas personas es una tarea importante y lograrlo es un logro muy importante porque algunas personas que tienen una tendencia a ser muy controladas o muy controladoras a poco que se ponen en contacto con su mundo interior este hábito de controlar aparece y entonces producen la respiración voluntariamente no la meditación no es es un acto de observación no es un acto de acción ok entonces no no estamos produciendo voluntariamente en nada somos testigos somos testigos de aquello que está ocurriendo espontáneamente en nuestro organismo ok esta es una cosa muy importante nuestra respiración por tanto debe ser espontánea cuando empezamos a observar nuestra respiración podemos observarla agitada podemos observarla muy calmada podemos observarla superficial o podemos observarla profunda podemos observarla cálida o podemos observarla fría podemos observarla muy torácica muy en la parte del pecho y con poco movimiento del vientre o puede ser muy abdominal y con poco movimiento no tengo que tener ninguna idea previa acerca de cómo ha de ser la respiración durante la meditación lo que tengo es que observar cómo es aquí y ahora mi respiración sin intervenir en ella ok sería algo así como no voy buscando que mi respiración sea de un modo particular no debemos confundir nunca la práctica de la meditación con una práctica de relajación son cosas completamente diferentes en muchos ejercicios de relajación se busca un control de la respiración y un ritmo particular o una profundidad particular o un tipo de respiración en concreto más abdominal más profunda en ocasiones exhalando más que inhalando o inhalando más que exhalando puede haber diferentes métodos para una relajación pero no es este el trabajo de la meditación y no debemos confundirlo con la práctica de la meditación a través del desarrollo de la concentración puede venir puede surgir espontáneamente un estado de gran relajación pero no estamos buscando relajarnos ocurre tenéis que tener muy en cuenta que en la meditación nos interesa lo que ocurre no lo que producimos es una actitud de observación es una actitud de darme cuenta de ser observador de mí mismo sería algo así como la mente observándose a sí misma pero no interviniendo para producir una acción concreta o particular en una dirección basada en una creencia que tengo de como debería ser entonces una vez que sé en lo que he de concentrarme lo primero es pasar de una respiración voluntaria a una respiración involuntaria y permanecer en un estado de observación normalmente cerramos nuestros ojos y respiramos exclusivamente por la nariz los labios quedan sutilmente en contacto procurando no ejercer tensión que la boca no esté tensa procuramos tomar una postura cómoda puede ser perfectamente sentado en una silla como estoy ahora necesito una postura cómoda para realizar la meditación lo más importante para realizar la meditación en relación a la postura es que la espalda permanezca recta que estemos erguidos pero que este poner la espalda recta y estar erguidos no implique un incrementar la tensión del cuerpo tiene que ser un estar erguido y tiene que ser una espalda recta natural hay algunas personas que pueden preferir sentarse en el borde de un asiento para dejar la espalda al aire en lugar de tenerla apoyada sobre un respaldo pero se puede hacer apoyada con un respaldo lo ideal es que el respaldo esté recto y que no sea un respaldo reclinado porque entonces podemos caer en somnolencia o en una especie de letargo o excesiva relajación que no va a poder sostener la concentración ¿de acuerdo? en la práctica de la meditación necesitamos un punto de equilibrio que no es el desvanecimiento de una gran relajación que nos adormece ni tampoco es la tensión de la actividad intensa es un estado de alerta atento a los acontecimientos internos que se producen en un estado de cierta relajación de cierta comodidad con el cuerpo relativamente erguido para evitar caer en somnolencia o evitar ok la postura de las piernas o las posturas de las manos no es relevante al inicio de la práctica ¿de acuerdo? al inicio de la práctica tenemos retos mucho más importantes que los aspectos sutiles que aporta una postura particular habréis visto a muchas personas en posturas que son verdaderamente imposibles para muchas personas ¿no? esta postura típica del loto ¿no? con las plantas de los pies mirando al cielo en los muslos ¿no? muchas veces vemos imágenes de practicantes de meditación con determinadas posiciones en las manos se conocen como mudras para iniciarnos en la meditación y durante mucho tiempo estos aspectos de la postura son de una sutileza tan extrema que intentar incorporarlos al principio pueden ser más un obstáculo que un beneficio quizás para una persona muy experimentada con un bagaje de práctica amplísimo cierto tipo de aspectos posturales puedan tener un efecto en su práctica pero estamos hablando pues no sé pues como del violinista que prefiere que el pelo o el hilo no sé cómo se llama con el que toca el violín prefiere que sea natural de crin de caballo o sintético es como estamos ya es decir claro que una persona que se dedica a la música y que toca el violín desde hace 20 años y lo hace 8 horas diarias y está en una orquesta y se dedica a dar conciertos le es relevante si el pelo o el hilo no sé cómo se llama técnicamente es de una naturaleza a otra ¿su oído es capaz de captar las diferencias? pues posiblemente pero ¿cuál es el adiestramiento que tiene? para poder reconocer esos aspectos tan sutiles entonces la postura de las piernas y las posturas de las manos no nos importa nos importa más estar en una postura cómoda eso sí es relevante y sí es importante ¿vale? y erguida ¿de acuerdo? respirando solo por la nariz y con los ojos cerrados o incluso mejor sutilmente entreabiertos para que algo de luz entre y nos pueda mantener un poquito más activos ¿de acuerdo? hay muchas veces que algunas personas empiezan a sentir sueño se ponen a practicar muy cansados y eso es un gran inconveniente se necesita estar descansados para practicar la meditación si no caigo en el sueño en el sopor es imposible mantener la concentración en esa situación es mejor dejarlo descansar y practicar en otro momento pero si es solo un ligero sopor o algo que puedo vencer puedo abrir un poquito los ojos permitir que entre algo más de luz y puede contrarrestar esa sensación entonces dejar los ojos sutilmente entreabiertos puede ser algo beneficioso en algún momento pero si el sopor nos puede mejor abandonar y una vez que podemos abandonarnos a esa respiración espontánea intentamos mantener nuestra atención en las fosas nasales para capturar la sensación del aire entrando y saliendo cuando intentamos hacer esto vamos a descubrir que se nos va y el trabajo únicamente consiste en resistir la tentación de dejarnos ir con los contenidos que aparecen en la mente y devolver la atención a la sensación en las fosas nasales este es el único trabajo para empezar a practicar la meditación solo esto resistir la tentación de dejarme llevar por los pensamientos y por otras sensaciones que puedan aparecer muchas veces ocurre que nos damos cuenta de que estamos distraídos cuando ya llevamos mucho tiempo distraídos no importa no importa no es cuestión entrar ahí en un diálogo interno que barbaridad no te puedes mantener concentrado podemos tener mucha conversación interna muy lesiva con nosotros mismos si somos muy exigentes si entonces no la cuestión es me di cuenta de que estoy distraído voy a volver a mis fosas nasales y lo hago con suavidad no es algo con tensión o algo enérgico no tenemos que aprender a desengancharnos de nuestras distracciones de una manera suave de una manera relajada de un modo natural intentando minimizar al máximo el diálogo interior ir creando un hábito de estoy distraído pues vuelvo a donde quiero estar concentrado estoy distraído vuelvo ah estoy distraído vuelvo ah estoy distraído vuelvo si puedo hacer esto poco a poco mi capacidad de concentración se va a ir fortaleciendo y conforme nuestra capacidad de concentración se fortalece vamos experimentando que nuestra mente se calma aparece una sensación de claridad aparece una sensación de descanso tranquilidad serenidad paz interior como van sucediéndose poco a poco estos acontecimientos cuando cuando topamos con una experiencia de profunda serenidad de profunda paz ahí podemos reconocer que es una experiencia inigualable a cualquier otra que hayamos tenido ahí podemos verdaderamente por primera vez tener un contraste entre lo que es estar verdaderamente sereno y tranquilo es una serenidad y una tranquilidad que produce felicidad que es profundamente satisfactorio cuando podemos tener esta experiencia la reconocemos inmediatamente como diferente a cualquier otra cosa que nos haya hecho feliz anteriormente y de manera natural reconocemos que es un tipo de felicidad más profundo más satisfactorio más no sabría cómo decir pero uno reconoce que es algo diferente y tremendamente valioso es algo que uno reconoce que quiere para sí que desea para sí mismo conforme practicamos la meditación y esta experiencia aparece cada vez más rápidamente cada vez podemos mantenerla por más tiempo nuestra mente de manera natural se va calmando y vamos adquiriendo una sabiduría muy profunda acerca de el funcionamiento de nuestra mente de cómo son los procesos mentales y esta sabiduría poco a poco está disponible para nuestra cotidianidad la gran virtud de la práctica de la meditación es que los logros en la práctica de la meditación no son exclusivos para la práctica formal de la meditación sino es algo que podemos ir con ello más allá de la práctica de la meditación de repente cuando vamos adquiriendo esta sabiduría porque con la práctica de la meditación alcanzamos una experiencia y al mismo tiempo una sabiduría una sabiduría que emana de la propia auto observación de los procesos mentales empezamos a reconocer más fácilmente nuestros estados de ánimo empezamos a reconocer nuestras formas de pensamiento a qué nos llevan nuestras formas de pensamiento qué sentimientos se asocian con nuestros pensamientos empezamos a comprender muchas cosas profundas de nuestra dinámica interior y esto es trasladable a nuestra vida cotidiana podemos empezar a sentir que podemos experimentar mayor calma mayor serenidad y mayor control de nuestra experiencia de vida en condiciones que en otros momentos me resultaban adversas en momentos en los que discutía me enfadaba amenazaba chantajeaba manipulaba a las personas de mi entorno porque me decepcionaba o o las cosas no estaban ocurriendo como deseaba es como empiezo a poder mantener cierta calma cierta serenidad empiezo a comprender y esto forma parte de la sabiduría que emana de la práctica de la meditación empiezo a comprender cada vez más profundamente y no tanto como algo intelectual sino por una sabiduría que emana de la propia observación de que los problemas que tenemos y de las dificultades que vivimos no son una consecuencia de lo que vivimos en las condiciones externas sino que es todo lo contrario que es nuestra actitud y nuestra mente inquieta la que no puede aceptar las condiciones que hay y de ahí es de donde surgen muchos de nuestros problemas y dificultades llegamos a una comprensión profunda de que realmente nuestra felicidad no pasa por conseguir las condiciones externas idóneas sino por equilibrar nuestra mente por limpiar nuestra mente por encontrar paz dentro cuando encontramos esto podemos soportar condiciones externas de una manera tranquila y serena que antes era imposible ahora lo que ocurre es todo lo contrario que podemos estar disfrutando de unas condiciones externas extraordinarias y sin embargo sentirnos fatal en cualquier momento puedo estar agradablemente paseando con una persona que me agrada puedo estar disfrutando de un día de playa o de un día de campo con buenos amigos se me cruzan los cables y no me gusta lo que ha dicho o no me gusta cómo se ha dirigido a mí o resulta que el día está nublado y de repente me lo empiezo a montar fatal parece que la culpa es del tiempo parece que la culpa es de cómo me han mirado parece que la culpa esta es la sensación habitual que todos tenemos que nuestros problemas vienen de fuera por las condiciones externas pero la meditación produce una sabiduría profunda que nos dice que no tiene que ver con las condiciones externas sino con nuestras dificultades internas y de ahí que empezamos a poder disponer de una tranquilidad y de una serenidad desconocida ante los acontecimientos externos por eso la práctica de la meditación es un proceso profundo de transformación personal no es un trabajo de relajación es un trabajo de profunda transformación y de ahí el tremendo valor que la meditación está tomando en contextos como el de este centro un centro de psicología en donde lo que hacemos es acompañar a personas que tienen dificultades terapéuticamente terapéuticamente y la meditación cobra un tremendo valor así que os animo a que os adentréis en la práctica con la suficiente paciencia como para vencer las dificultades que aparecen al inicio de la práctica y que podáis alcanzar un punto de inflexión en donde ya no abandonéis la práctica ¿de acuerdo? no es necesario tampoco practicar todos los días ni muchas horas con practicar 10, 12, 15 minutos 2, 3 veces a la semana de manera estable durante un buen periodo de tiempo uno puede empezar a darse cuenta de cómo su concentración mejora y al mejorar su concentración también su experiencia interna así que voy a guiaros por una meditación de concentración en la respiración tal como he explicado ¿ok? tomamos una postura cómoda vamos cerrando nuestros ojos si te sientes cansado o crees que puede surgir algo de sueño permite que una leve ráfaga de luz penetre dejando tus ojos levemente entreabiertos procura que tu espalda permanezca recta y al mismo tiempo relajada manteniéndote en esta postura cómoda espalda relajada recta ojos semiabiertos y respirando por la nariz observa todo el proceso de inhalar y exhalar observa Tu respiración, sin guiarla, permite que se produzca espontánea y naturalmente. Gracias. Dirige tu atención ahora a tus fosas nasales. Y observa la sensación que produce el aire en ellas, entrando y saliendo, impulsado por tu respiración. Gracias. 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 Estás fortaleciendo y mejorando tu concentración. Gracias. 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 Resiste la tentación de quedarte atrapado, atrapada en tus pensamientos u otras sensaciones, déjalos ir y vuelve a tus fosas nasales. Gracias. 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 Acepta con serenidad y naturalidad cualquier contenido que sea. Que aparezca en tu mente. Y una vez que te des cuenta de que estás distraído o distraída, simplemente con suavidad vuelve a tus fosas nasales. Gracias. 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 La sensación de paz interior que has podido generar con esta práctica, por muy leve, por muy pequeña que ésta sea, en el centro de tu pecho. Obsérvala como si de una sutil llama se tratara que con tu atención se aviva como una llama lo hace con un soplo de aire. Aviva esta sensación con tu atención. Y poco a poco relaja tu concentración. Y suavemente abandona la meditación. Y suavemente abandona la meditación. Deseo que haya sido muy satisfactoria pero reconozco que está muy en función... ...de la habilidad que cada uno haya podido desarrollar. Y si son las primeras veces que meditáis, bueno... ...quizás lo más patente como decía antes ha sido el gran barullo o la tensión del cuerpo o el cansancio que uno tiene. Bueno, son las primeras etapas, son los primeros estadios. Más allá de eso, hay mucho bueno que obtener. Espero que lo creáis. El principal problema es que muchas veces no se cree. Cuando uno se para y mira para adentro y lo intenta pero esa sensación no aparece porque la vorágine es tan grande... Uno cree que no va a llegar nunca o uno cree que quizás lo conseguirá otro pero yo no. O que eso es lo que dicen pero vete tú a saber si es verdad. Bueno, la mente elabora muchas cosas, produce muchos pensamientos y muchas veces se termina abandonando. Sería una lástima, sinceramente, porque de manera real hay algo maravilloso que encontrar en la práctica de la meditación... ...y verdaderamente puede, tiene el poder de transformar nuestras vidas a mejor. La cuestión es que se crea, se practique con suficiente... Perseverancia, se dice. Perseverancia. Que nunca sabemos cuánta perseverancia es para cada uno, no sé. Cada uno tiene habilidades innatas que vete tú a saber, habrá quien pueda hacerlo antes, quien pueda tardar más. Pero bueno, si uno se lo propone puede encontrar esa experiencia. Así que bueno, agradeceros que hayáis venido, que estéis interesados también por esta práctica. A mí me interesa mucho y encontrar gente que también está interesada es siempre un apoyo. Así que os lo agradezco, espero que haya sido inspiradora esta charla o clarificadora. No tenía grandes pretensiones y que os haya animado a practicar la meditación o a profundizar más o a buscar o a leer. Pero si es así, pues me voy satisfecho. Así que bueno, muchas gracias por todo y hasta pronto. Gracias. Aplausos 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 Gracias.